Bien, este fin de semana, el sábado, viajamos al Yoque de Córdoba. Tuvimos un encuentro de infantiles, que fue como cierre de año, y presentamos las categorías de décima, novena y octava categoría. ¿Cómo han sido los resultados o fue simplemente un encuentro? Las categorías infantiles por lo general lo hacen en forma recreativa, décima y novena. En décima ganaron los tres partiditos que tuvieron contra Cruz del Eje, Lasalle y el Yoque de Córdoba. En novena jugaron cinco partidos, ganaron tres y empataron los otros dos. Jugaron también contra los mismos clubes. Y en octava categoría lo hacen en forma competitiva, que alcanzaron a jugar. Las chicas estaban en la zona dos, jugaron contra el Yoque de Catamarca, jugaron contra Lasalle y Barrio Parque de Córdoba. Fue una tormenta re fuerte, al final no se terminaron con las finales, y las semifinales. Pero bueno, clasificaron segundas en la zona. Así que, con un excelente resultado, ganaron dos a cero contra Catamarca. Y a Barrio Parque y al Yoque le empataron cero a cero. Lo que pasa es que a nosotros no nos sirve para ver dónde estamos paradas con estas categorías, si bien no estamos competitivamente. Y los otros equipos con los que jugamos son categorías que ya están en federación, no en asociación. Claro, eso estaba pensando cuando te iba a preguntar, ¿no? Qué interesantes los resultados, teniendo en cuenta que ir al Yoque de Córdoba es interesante porque se encuentra con equipos como Lasalle, que netamente el hockey es base de la escuela. Sí, 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 totalmente. Aparte de ellas, en octava categoría, ya empiezan a jugar en cancha de once. Nosotras estamos acostumbradas a jugar en las infantiles en cancha de seven. Primero, es una diferencia en cuestión de números, digamos, de jugadoras. Y segundo, el nivel. Estamos hablando de niveles totalmente altos. Es todo federación cordobés y, bueno, nosotros estamos en asociación. Y además, las categorías infantiles todavía no estamos en liga competitiva. Tengo entendido que también participaron de un curso de capacitación. Sí, ayer tuvimos una capacitación que tienen que hacerla los entrenadores de todos los clubes de la liga, a forma de, se está haciendo como una búsqueda de talentos en categorías sub-14 y sub-16. Por lo tanto, todos los entrenadores tienen que hacer una capacitación. Este año se hicieron seis. Bueno, cada entrenador tiene que tener un 50% de asistencia. Para el año que viene, te dan un carnet de federación cordobesa que te habilita a estar a cargo, o sea, ser el entrenador y estar a cargo de tu club. Y, futuramente, para el 2021, tener jugadores de seleccionado que se asemejan a un nivel de Buenos Aires o un nivel de Córdoba. ¿Qué hay de la primera? La primera, estamos a la espera de los resultados de Bunle contra el Toro. ¿Por qué? Porque nosotros venimos cuartas en la tabla, estamos con 16 puntos. El Toro está con 14 y tiene que jugar contra Bunles. Y, dependiendo de este resultado, vemos si quedamos dentro de los cuatro primeros y jugaríamos la semifinal contra Jorge Ros de la Carlota. ¿Antes del fin de año hay otra actividad? No, ya cerramos partes infantiles. Y, bueno, justamente estamos esperando este resultado, que se juegue el fin de semana que viene. Y, bueno, Dios quiere que se nos pueda dar y podemos estar entre los cuatro primeros. Es decir, que desde que estás trabajando allí en el club, la verdad que han sido interesantes, digo, por la cantidad de chicos que van. Sí, sí, sí. Este año, en total, hay 50 jugadoras. Por ahí suman más, suman menos, obviamente, dependiendo de la época del año, por la cantidad de actividades y eso, pero está bueno saber que se presentaron 20 jugadoras en el choque de Córdoba y, bueno, también contar con un montón de jugadoras en el plantel superior.